El incendio en esta recicladora habría sido causado por un cigarrillo o la caída de un pirotécnico, de acuerdo con el cuerpo de bomberos. El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 31 de la carretera a San Juan o Pico. Todo se me perdió, con gran esfuerzo yo lo había hecho y se me perdió todo. Yo vivía, vivía y cuidaba. Nunca yo pensé que podía pasar esto. Como pueden ver, estamos siempre dando las recomendaciones como cuerpo de bomberos enfocado en materia de prevención y hacemos énfasis de que el cuidado con respecto a lo que son este tipo de desechos, más que todo de fuentes de calor, son los causantes de estos grandes desastres. El fuego se propagó rápidamente debido a que en el lugar se almacenaba material inflamable. Por fortuna, no se reportaron lesionados. Se alojaba prácticamente cartón, plástico y otros materiales. Este tipo de materiales para nosotros es complejo por la dimensión y la acumulación de material. En especial, la fábrica estaba completamente cerrada por vacaciones y la magnitud del fuego era completamente en categoría 3. En tanto, el número de personas que ha resultado con quemaduras en el marco del Plan Navidad 2020 sigue aumentando. Ya tenemos 63. 13 se sumaron el día de ayer. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un porcentaje de menos 50% en general, de menos quemados, y eso nos satisface, nos da tristeza, que ya se incorporen cuatro menores de edad. Dos menores de un año, inconcebible. Inconcebible que niños menores de un año estén quemados por pólvora. Y dos entre uno y cuatro años. La principal causa de lesiones por quemaduras en esta época festiva es el mal manejo de pirotécnicos, según la Dirección de Protección Civil.